Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Muchas gracias por acompañarnos en las estaciones de Blue Radio en todo el país, a través de blueradio.com, en el Facebook Live de los Domingos, y también a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias de Colombia en YouTube. Menos de un año le queda al gobierno del presidente Iván Duque, y quizá uno de los temas de su gestión en los que había grandes expectativas era en el de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, porque en campaña, recuerden ustedes, desde el partido de gobierno, desde el Centro Democrático, hablaban de hacerlo trizas. Ese era el discurso, por lo menos, de hace cuatro años. La implementación se vuelve clave para que los jóvenes que pensaban en regresar al monte, pues no lo hagan, o para que esos que no ven mucho futuro y están en esa delgada línea pensando en tomar las armas, tampoco lo hagan. El balance que hacen los amigos del gobierno es que el acuerdo se ha implementado mucho más durante esta administración, durante la administración Duque, que en la de Santos. Una percepción o una realidad que tiene a un protagonista claro, el consejero Emilio Archila, quien se sube esta noche en el Andén de Blu Radio. Doctor Archila, bienvenido, ¿cómo van sus cosas? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí en el Andén, un gusto de poder compartir con todos los jóvenes que son sus oyentes, y también un gusto y un orgullo que la vertiente a la que usted hacía referencia, la que quería hacer prisas los acuerdos, esa no hubiera sido la vertiente que ganó las elecciones, sino que hubiera sido el presidente Duque, que ha entendido que esta es una oportunidad, como lo dice él, de superar tantos temas que debimos haber superado hace décadas o sin acuerdos, y también muy alegre de que, tal como usted lo describe, hayamos logrado más en estos tres años de la guerra, que se hubiera podido alegrar en un proceso que está previsto a 15 años. Bueno, doctor Archila, primero le pregunto, consejero de posconflicto o de estabilización, ¿cómo prefiere que usted le llame? Porque obviamente estamos en las dos cosas, pero obviamente el cargo lo han denominado en el gobierno del presidente Santos estos tres años de estabilización. ¿Cómo prefiere usted que se le llame a este proceso? Bueno, la verdad es que lo importante es que haya continuidad en el proceso. Como usted lo describe, es un proceso que se inició bajo la administración del presidente Santos, ahora ha tenido este verdadero enfoque y reactivación de la administración del presidente Duque, pero para los jóvenes lo que resulta ilusionante, lo que es una gigantesca oportunidad, es que en esta ocasión el país va a poder estar trabajando durante 15 años, ese es el tiempo que se necesita para resolver los temas de víctimas, de temas de sustitución voluntaria de cultivos, sacar adelante los 170 municipios más afectados con la violencia y la pobreza, apoyar a los 13.000 excombatientes para que terminen su proceso de reincorporación. Así que el mensaje que nuestros jóvenes deberían darle a quienes, a todos los que son los precandidatos para llegar a la presidencia en el 2022, es que le pongan el nombre que consideren, que le cambien el enfoque como lo consideren, pero que bajo ninguna circunstancia se vaya a suspender este impulso. Doctor Archila, usted me habla y creo que es parte de esa discusión interesante que queremos dar sobre los jóvenes, de esos 13.000 excombatientes, ¿cuántos son jóvenes? ¿Qué le dicen estos que son jóvenes? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se ven ellos? Porque obviamente aquí en las capitales pensamos en que todo el mundo quiere ser congresista, en que todos quieren ocupar curules, en que esto es para participar en política, pero por supuesto que la realidad que usted vive todos los días es muy diferente. Estos jóvenes que están dentro de los 13.000 excombatientes, ¿cuántos son? ¿Qué quieren hacer? Sí, nosotros tenemos jóvenes dentro de todos los frentes, tenemos un número grande de jóvenes en sustitución de cultivos, tenemos un número grande de jóvenes participando en los planes de desarrollo con enfoque territorial, tenemos unos liderazgos superlindos superlindos de jóvenes víctimas. En el caso de las juventudes por los PDET, es un movimiento que se derivó de lo que ocurrió en el 19. Ahí en la mesa de jóvenes tuvieron la inquietud de cómo apoyar los planes de desarrollo con enfoque territorial y cuál sería la importancia que tendrían para ellos. Muy rápido logramos consenso en que si logramos estabilizar los 170 municipios, si logramos que esa tercera parte del país deje de ser un foco de violencia, los primeros beneficiados van a ser ellos. Esto no es un trabajo que vaya a beneficiar a los viejos como yo, nosotros ya tuvimos nuestro tiempo y por eso tenemos un grupo muy grande de ellos participando, o algunos en veedurías, algunos en las pasantías, algunos apoyando a los municipios. Tenemos un trabajo muy lindo con las juventudes de víctimas. Nosotros tan pronto iniciaron los movimientos en mayo de este año, nos reunimos con las víctimas y acordamos en menos de 10 días, 100% de las expectativas. Una de esas era que trabajáramos con las jóvenes víctimas, ellos quieren que avancemos en 13 líneas. En un tema de educación, un tema de emprendimiento, y uno que tiene que ver específicamente con los planes de desarrollo con enfoque territorial. En lo que hace a los jóvenes excombatientes, están principalmente quienes llegaron al proceso siendo menores de edad. Para ellos tenemos un tratamiento específico, nosotros lo llamamos camino diferencial. Este tratamiento de camino diferencial, de hecho, gestionamos para que no se termine cuando cumplen 18 años. Yo tengo un hijo de 20 años y yo sé que uno sigue siendo joven y necesitando apoyo durante mucho tiempo, y eso es lo que estamos haciendo. Y ya usted estaba adelantándose a algo que le quería preguntar, porque ese es el ruido en el país que crece estos días, que es que las disidencias han crecido a tal nivel que están incluso planeando un atentado al presidente, que han crecido a tal nivel que están planeando atentados en Bogotá, el 7 de agosto, en fin, todo lo que hemos sabido, y se vuelve uno a mirar si eso es porque se le ha incumplido el acuerdo de paz. Y la imagen que se tiene quizá de muchos en el mundo es esa, que se está incumpliendo el acuerdo de paz. ¿Usted no relaciona entonces ese crecimiento de las disidencias, que eran dos mil y pico cuando empezó el gobierno del presidente de Uke, que hoy están en cuatro mil ochocientas, cada cinco mil según algunos números, no la relaciona a incumplimientos del mismo acuerdo? Aunque las cifras no coinciden con eso. De las trece mil excombatientes que estaban dentro del proceso, prácticamente todos siguen dentro del proceso. Luego, esos números no los estarían alimentando nadie que se nos esté bajando a nosotros y yéndose hacia las disidencias. Pero adicionalmente a eso, si uno mira solamente el tema de reincorporación, en ellos hemos invertido en estos tres años casi ochocientos mil millones de pesos. Tenemos casi la totalidad bancarizados. Tenemos en este momento más del 95% en el sistema de salud y en el sistema de pensiones. hemos logrado que la mitad de los trece mil entre proyectos productivos, que son empresas y empleos, tengan una forma de ingreso fija. Así que la realidad no coincide con esa visión. Doctor Archila, mencionaba usted ahorita también el tema de los menores de edad, cómo se vive siendo menores de edad. Y antes de preguntarle por el reclutamiento, que por supuesto es uno de los temas que ha vuelto a ponerse sobre la mesa con el informe de la Jurisdicción Especial de Paz de estos días, quisiera preguntarle sobre esos que llegaron menores de edad, que llegaron siendo menores de edad a las FARC y hoy ya son mayores o son adultos. ¿Cómo ven la vida? Porque es que la vida, la realidad solo la vivieron estando muy pequeños en el monte. ¿Cómo ha sido esa transformación de llegar a esta etapa de su vida en la que el Estado llega a atenderlos, el Estado llega a decirles hay otra vida, hay otras oportunidades, hay este futuro por delante? ¿Es diferente lo que tienen en la cabeza los que llegaron siendo menores de edad, muy jovencitos, al conflicto con las FARC? Mire, digamos, para todos los oyentes suyos que son jóvenes, esto va a ser una obviedad, digamos, que a los viejos a veces se nos olvida, pero crecer es un proceso relativamente complejo, digamos, no solamente para quienes están en la violencia, sino para cualquier... No, pues la adolescencia es la etapa más difícil de la vida, muchas veces, pues, esos cambios, las hormonas, todo eso. Entonces, si a eso que es difícil, si a ese revoltijo hormonal uno le suma las circunstancias de haber sido reclutado, y si además de eso le suma el hecho de que, habiendo sido reclutado, después llega a la vida civil, son una cantidad de cambios muy complejos. Imagínense solamente la idea de que nosotros, la sociedad, con justa razón, nosotros entendemos que los reclutadores eran los malhechores, eran quienes obraron mal, luego ellos son los victimarios. Pero quien ha crecido en la guerrilla, en muchas oportunidades, esas personas eran quienes eran sus amigos e inclusive los consideraban su familia. Entonces, las dificultades de estos niños son grandes y por eso hemos mantenido este programa de camino diferencial y por eso logramos que cuando estos niños cumplan 18 años, igual van a seguir con un tratamiento, pues, un acompañamiento, más que un tratamiento, un acompañamiento acorde con sus necesidades. Ahora, en los temas que usted me mencionaba, puedo estar equivocado en uno o algo de ese estilo, pero no tengo registrado que ninguno de quienes estamos apoyando que estuviera en ese camino se nos haya bajado. Eso sí no ha sucedido. Bueno, importantísimo, porque entonces quiere decir que sí han creído en todo el proceso que se está llevando a cabo. Sigo hablándole de esto de los menores de edad porque uno de sus compañeros de gabinete, el ministro de Defensa, pues, en algún momento habló de máquinas de guerra cuando hablaba en el tema de los niños reclutados que están actualmente activos. No le hablo de los que se acogieron al acuerdo de paz dentro de las FARC, sino de los que están activos. ¿Usted tiene esa misma percepción de que son más victimarios que víctimas? Y en esas palabras que lo puso el ministro de Defensa, que son máquinas de guerra a estos menores de edad, a estos jóvenes que están en estas organizaciones armadas. En un tema de estos, utilizar alguna expresión para buscar ahí una diferencia entre los miembros de quienes trabajamos para el presidente Duque, digamos, es más un tema de terminología. En el tema de cuidar a los niños, en eso todos tenemos la misma directriz y es una directriz de parte del presidente de tener todos los cuidados que se necesitan darle toda la importancia a los niños y a los jóvenes. No, pero de acuerdo, no lo pongo en diferencia, pero si usted, a usted particularmente no le gustaría o usted no los llamaría así, no los llamaría como máquinas de guerra a estos jóvenes que salieron de la guerra o que están hoy metidos ahí internamente en el conflicto, ¿no? Una de las condiciones tristes del reclutamiento es precisamente la utilización de menores de edad para causar violencia. Uno de los temas complicados del reclutamiento es que se recoja menores, que se recoja peladitos, que a lo que debíamos estar haciendo es enseñarles a quererse, a enseñar a querer, a enseñar a trabajar, a enseñarles a ser útiles a sí mismos, a sus familias, a la sociedad y en lugar de eso los estemos utilizando o los criminales, los zampones, los salvajes, los estén utilizando para que ellos aprendan a matar. Y eso obviamente, más allá de las denominaciones que le demos, es algo que afortunadamente la sociedad colombiana rechaza. Hoy en día hay un criterio absolutamente monolítico de todos los colombianos y que eso no es aceptable. Doctor Recila, un par de preguntas finales y le decía sobre el informe de la JEP, apenas se conoció ese informe de la Jurisdicción de Paz sobre el reclutamiento de 18 mil niños reclutados en medio del conflicto armado en el informe en lo que ellos han recogido. Si habría un debate que estábamos teniendo aquí también en el Andén sobre el reclutamiento forzado como tal. El reclutamiento se parece en algo, porque eso lo han dicho muchos en estos días, el reclutamiento forzado que hacían estos criminales de las FARC se parece en algo con lo que usted ha conocido con los testimonios que ha recogido desde las regiones al servicio militar obligatorio. ¿Hay un parecido en algo de eso o eso es totalmente una aberración decir que el servicio militar que lleva a jóvenes a estar en el conflicto del lado del ejército y el reclutamiento que hacían estos criminales de las FARC tienen similitudes? No tienen ninguna similitud. Digamos, primero para que sea considerado un reclutamiento tiene que tratarse de colombianos en las edades en donde el reclutamiento es forzado y valga la pena mencionar que la palabra forzado no es que se trate de que físicamente necesariamente que físicamente haya sido a la fuerza. el derecho internacional humanitario parte de la base de que los niños nunca deben estar en la violencia luego es considerado un crimen reclutarlos independientemente de que los medios sean físicos o sea mediante convencimiento. Segundo digamos nosotros en ningún caso podemos en mi opinión comparar la capacitación que se hace para defender los valores democráticos como es la territorialidad como es la democracia como es la libertad que es lo que hace un servidor público al servicio de nuestras fuerzas armadas con estarse llevando niños para que hagan exactamente lo contrario entonces no hay realmente no hay mucho de donde lograr un paralelo de esa naturaleza pero si lo profundizo se lo cambio por un lado y es una discusión que también abren muchos en un país en posconflicto en un país que camina hacia salir de esa guerra interna de ese conflicto armado interno pues no debería haber servicio militar obligatorio no debería haber esa esa idea usted cree que eso debería pensarse cambiarse digamos meterse en la campaña del próximo año abolir el servicio militar obligatorio que incluso lo propuso lo prometió en su momento el expresidente santos cuando buscaba la reelección a mí primero me gusta mucho que los jóvenes piensen en esos temas yo creo que lograr como lo hace el andén que los temas que son realmente profundos estén en la agenda de los jóvenes independientemente de si uno está de acuerdo con un planteamiento o no es muy refrescante ahora pensemos lo pensemos lo siguiente en el en el estado de israel el servicio militar es obligatorio para todos para hombres y mujeres y la consideración que se tiene es que es importante que la sociedad civil esté en capacidad de entrar a defender en cualquier momento al país por un posible ataque extranjero sin entrarme en la discusión sobre dónde deberían estar las fronteras por israel pero esa es la razón por la cual funciona así en los estados unidos el derecho a aportar armas es un derecho constitucional y la razón por la cual es un derecho constitucional es precisamente porque se piensa que en algún momento la sociedad civil debe estar preparada para que si el estamento estatal no sigue los causos de la constitución ellos puedan defenderse en contra de quienes están en la en contra de quienes están en el poder en algún momento ese es otro elemento para que introduzcan en su discusión y el tercer elemento es es el siguiente cuando se firmó el acuerdo con las FARC el ELN ya existía y existe el EPL ya existía y existe el Clan del Golfo existía y sigue existiendo los pelusos también los caparros también los contadores también los puntilleros también y a eso se sumaron las las disidencias luego pensar que la implementación del acuerdo iba a ser en sí mismo y por sí mismo y solamente eso suficiente para lograr una paz estable y duradera pues era un titular pero era eso un titular porque es obvio que dentro de las complejidades de nuestro país al mismo tiempo que estamos implementando al mismo tiempo que estamos avanzando tenemos que resolver esas otras formas de violencia luego la idea de que se firmó y entonces ahora no necesitamos fuerza pública pues es una idea bastante cuestionable pues doctor si la volveremos a hablar seguramente en algún momento porque hay muchos temas que seguirán avanzando sobre todo para los jóvenes ahora que vuelven o volvemos los jóvenes a estar sobre la mesa la exposición sobre qué pasa con los jóvenes usted acompañó además el comité de paro y seguramente las discusiones con el comité del paro y seguramente las peticiones de los jóvenes en posconflicto pero también los que están manifestándose en las calles pues volverán a estar sobre la mesa doctor Archila muchas gracias por acompañarnos en esta noche del andén a ustedes muchísimas gracias si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvárselo nadie nadie subete al andén que no atropellen tu cariño seguimos en el andén de Blue Radio como ustedes saben para que no atropellen la opinión gracias por seguirnos a través de las diferentes plataformas en el canal de noticias Caracol en YouTube también en el Facebook Live de los domingos y por supuesto en las emisoras en las estaciones de Blue Radio en todo el país varios hechos reviven esta semana la pregunta de si debe mantenerse o no en el país el servicio militar obligatorio por un lado lo ocurrido en el batallón de artillería acá en Bogotá donde según la personería había 13 jóvenes que habrían sido reclutados irregularmente por el ejército hecho que posteriormente aclaró la institución diciendo que algunos de ellos pues estaban dispuestos a ir al ejército de manera voluntaria y que lo ocurrido no fue en medio de una redada que son recuerden ustedes inconstitucionales y por el otro lado el informe de la JEP la jurisdicción especial de paz sobre los niños en el conflicto los reclutados por las FARC que ha llevado a que muchos comparen el reclutamiento con el servicio militar y como ustedes acaban de escuchar a Emilio Archila el consejero de la estabilización o para el postconflicto pues él dice sí que hay muchas diferencias profundas diferencias entre ambos temas entre el reclutamiento forzado que ejercieron los grupos ilegales y el servicio militar obligatorio para hablar de todos estos temas para que ustedes nos cuenten qué opinan si debe seguir siendo el servicio militar obligatorio sobre todo en un país que está transitando hacia la aplicación del acuerdo de paz hacia el postconflicto pues los estaremos leyendo y escuchando y ya lo vamos a debatir ya lo vamos a hablar con quienes están subidos en el andén esta noche están María Camila Arango Jorge Turbay y Julián Oskategui a quienes me alegra saludar empiezo preguntándole primero a María Camila justamente cómo están las cosas cómo está el país hoy debemos mantenernos en servicio militar obligatorio eso que se vuelve para algunos jóvenes una pesadilla cuando están terminando el colegio cuando tienen esa duda de si ir a la universidad o no o que para otros se convierte en su única opción en su única salida que les gusta genuinamente también a muchos hacer parte de las fuerzas militares Camila buenas noches hola buenas noches Ricardo yo creo que el servicio militar obligatorio no debe mantenerse yo creo que el servicio obligatorio tiene lógica en un país que está en guerra que está en conflicto armado y si es el país que como tú bien decías estamos tratando de dejar atrás pues también creo que debemos hacer una transición en muchos otros ámbitos como lo es por ejemplo este servicio ¿y qué posibilidades hay? porque digamos que entramos en esa discusión de bueno mantenemos el servicio militar obligatorio o voluntario ¿voluntario si podría ser una opción que se proponga en el país esa idea de servicio militar voluntario? sí yo estoy completamente de acuerdo con que sea voluntario creo que cada joven debería y eso pasaría en un país con oportunidades también creo que cada joven debería poder tener la posibilidad de elegir si quiere o no quiere vincularse pues al ejército o buscar otras oportunidades laborales incluso entrar a estudiar pero yo creo que hoy en día el servicio militar obligatorio representa una división hasta clasista de quienes pueden pagar para no para no tomarlo y quienes sí creo que está mal diseñado como siempre los jóvenes de las zonas rurales de los estratos más bajos son los que terminan yendo a la guerra por el resto del país yendo al conflicto por el resto del país arriesgando su vida por el resto del país y también creo que eso afecta mucho la capacidad de acceso a las oportunidades laborales educativas que ellos pueden tener entonces yo creo que debe ser obligatorio al que le gusta le sabe y que vaya y haga su carrera en el ejército como me parece por lo demás valiente pero no debería ser obligatorio para quienes no quieren ok Camila sobre esa discusión porque se abrió esa discusión la semana pasada esa pregunta o esa comparación mejor cuando conocimos el informe de la jurisdicción especial de paz sobre el reclutamiento forzado sobre 18 mil 677 víctimas de ese reclutamiento forzado dice la JEP por parte de las FARC desde el 96 hasta el 2016 muchos decían pues es que hay que eliminar también el reclutamiento que están haciendo las fuerzas militares las fuerzas militares en ese servicio militar obligatorio es descabellada esa comparación o tiene algunas algunas similitudes en Colombia en la situación en la que estamos hoy pues yo creo que teóricamente no es descabellada la situación la comparación pero si lo aterrizamos en la realidad pues yo creo que no tiene lugar una comparación de un servicio militar obligatorio en un país que está en guerra por el ejército y un grupo pues insurgente armado que no tiene ninguna capacidad de forzar no debería tener ninguna capacidad de forzar a la ciudadanía a combatir por ellos creo que de nuevo en la teoría si es comparable ambos están forzando a la ciudadanía a prestar un servicio para A o para B que quizá algunos no quisieran prestar pero creo que el fin de ambas situaciones es bastante distinto ahora hoy en día no estamos en guerra estamos en un estamos en un desescalamiento del conflicto y creo que y creo que no es no debería ser no debería ser la salida ni debería ser los medios del ejército nacional ni para fortalecerse ni para ni para continuar con sus labores el reclutamiento forzado bueno escucho ahora a Julián Julián oscategui las mismas preguntas referente también a eso que estaba diciendo Camila de las diferencias de la sociedad que se ve también muy representada en el ejército y que muchos dicen no es que en el ejército solo van los que tienen que pelear la guerra los más pobres los más necesitados porque no tienen salida para pagar por ejemplo la libreta militar situación que les ocurre mucho y que quizá les ocurrió a estos jóvenes de aquí de Bogotá que no tenían resuelta su situación militar y pues que el ejército pues les pide resolverla de alguna manera allí en este batallón de artillería Julián lo escucho Ricardo primero que todo pues un saludo muy especial a todos los participantes y los oyentes yo sí creo que el servicio militar debería seguir siendo obligatorio en Colombia nosotros tenemos que partir de la base que esta situación del servicio militar o esta obligatoriedad no es absoluta acá hay diferentes condiciones y causales que eximen a las personas prestar este servicio si es que no lo quiere hacer y una de esas cosas es la educación lo tenemos que ser muy claro y es que la educación es el servicio militar obligatorio y por eso es que los jóvenes que en algunos casos nos hemos visto por ejemplo nos solicitan algún tipo de papel con presentar nuestro certificado de estudio en alguna institución de educación superior inmediatamente no somos tomados como objeto digamos objeto de este reclutamiento para prestar el servicio militar yo sí creo que las instituciones y el ejército no está al margen de eso deben ajustarse a las circunstancias del país y deben ir también cambiando desarrollando y sobre todo mejorando con el paso de los años y yo creo que el ejército en materia de reclutamiento ha sido muy laxo o por lo menos ha mostrado mayor la actitud en los últimos años hay diferentes causales que exhiben a los jóvenes de prestar el servicio militar no solo el tema educativo sino su situación familiar si son hijos únicos si perdieron al padre o algún hermano prestando algún tipo de servicio militar si son hijos de padres incapacitados que no pueden llevar el sustento a la casa si se hacen cargo de su familia y de sus madres hay diferentes causales que existen y sobre todo la objeción de conciencia recordemos que hoy los jóvenes que no quieran prestar servicio militar objetando digamos conciencia por razones políticas religiosas y éticas pueden hacerlo sustentarlo y será un funcionario en su momento el que decía si así yo sí creo que debe seguir siendo obligatorio yo no me atrevería a decir que los jóvenes hoy llegan al ejército por necesidad porque muchos llegan por vocación yo soy hijo de un soldado del ejército y al igual que María Camila siento que son valientes y son personas que le ponen el pecho a este país y que gracias a ellos Colombia hoy no está sufriendo los vejámenes que sufre Afganistán ahora respecto al reclutamiento a mí sí se me hace totalmente descabellado equiparar el reclutamiento de menores por parte de grupos armados con el reclutamiento militar obligatorio en Colombia este informe que habla de 18 mil de casi 19 mil jóvenes o niños niños y adolescentes reclutados desde el año 96 en Colombia eso no quiere decir que fueron simplemente llevados a la fuerza un grupo armado acá hay un trasfondo de vejámenes y de sufrimiento porque detrás de estas 18 mil víctimas de las FARC del ELN del M19 y grupos armados al margen de la ley pues hay un conjunto de abortos de régimen disciplinario arbitrarios de violación a los derechos humanos que no se están teniendo en cuenta y que claramente no se presenta dentro de las filas del ejército cuando se recluta a estos jóvenes para prestar su servicio es cierto varias cosas en las que dan el punto usted me quiero detener en eso último que justamente lo decía la jurisdicción especial de paz no solamente el hecho de llevárselos el hecho de reclutarlos sino los delitos que se cometieron con los jóvenes o con los niños con los niños incluso hay casos de 12 años con los niños en las filas de las FARC abusos sexuales usted lo decía hay algunos casos aborto homicidio desaparición forzada que son los temas que investiga justamente la jurisdicción especial de paz y de otro lado un punto que usted agrega que también lo discutimos en seguida el de la objeción de conciencia está existe esa posibilidad para algunos quizá en muchas regiones no ha sido tan fácil he escuchado y hemos conocido e entrevistado casos de muchos jóvenes que han dado la pelea muy larga para tratar de decir que por razones religiosas o por razones de pensamiento razones filosóficas pues objetan aplican la objeción de conciencia para recurrir a no tener que pagar el servicio militar obligatorio pero ya desarrollamos todas esas ideas que me parecen supremamente interesantes para seguir discutiendo sigo escuchando ahora porque sobre esos dos esos dos puntos servicio militar obligatorio hacia futuro ponerlo por ejemplo en el tema como tema de campaña en 2022 Santos Juan Manuel Santos para reelegirse en el 2014 planteó ese tema dijo que él se comprometía que no fuera obligatorio el servicio militar obligatorio pero bueno lo terminó poniendo y lo otro la comparación que estamos haciendo Jorge buenas noches buenas noches María Camila Julián un gusto conocerlos sin saludarlos bueno varias cosas yo creo que el servicio militar obligatorio en un país que quiere mandar un mensaje de solución política a un conflicto armado interno pues es un mensaje cerrado yo creo que sería muy bueno que la gente que quiere ir a las fuerzas militares pudiera ir evidentemente pero además que las fuerzas militares dejaran de ser tan estratificadas es decir cualquiera que quisiera ser oficial pudiera hacerlo sin necesidad de invertir grandes cantidades de recursos porque lo único que genera eso es una fuerza pública estratificada y en donde además media un alto sentido ideológico es decir acá se quejan mucho de que la ideologización de los profesores y eso bueno las fuerzas militares son un aparato ideologizador poderosísimo y lamentablemente con mucha tendencia a la derecha y si tenemos si seguimos teniendo fuerzas militares de ese calibre es muy complicado pensar en un país que pueda alcanzar la paz entonces digamos que en una primera medida sería muy importante que las fuerzas militares primero cambiaran su vocación de 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 pensar que solamente los que tienen recursos pueden llegar a la oficialidad y segundo que todo el mundo pueda acceder si quiere que no sea obligatorio podemos plantear otras alternativas por ejemplo servicio social para la paz gente que vaya a hacer servicio rural es decir este país necesita muchas cosas y no necesariamente jóvenes que son vueltos digamos soldados eso tiene además una gravedad mire que ahorita tenemos demasiado soldado que a lo mejor se está volviendo ese mercenario le pongo el caso de Haití es decir nosotros tenemos que dejar de producir máquinas de guerra como decía María Fernanda Cabal y producir soldados profesionales que piensen en digamos en también dar solución a los problemas estructurales que tiene el país entonces desde el punto de vista de la obligatoriedad digamos que estamos en desacuerdo creemos que el país está preparado para avanzar a un a un siguiente paso de voluntariedad pero además que cuando la gente entre las fuerzas militares no se vea a volverse máquinas de guerra digamos que no entre una ideologización tan fuerte canciones machistas canciones anti izquierda digamos que sean unas fuerzas militares rurales en donde todo el país esté representado y en esa medida podamos construir un ejército en donde todos los colombianos nos sentamos identificados y que sea obviamente voluntario respecto al tema de la la comparación respóndame de la comparación y ya le pregunto una cosa al tema de la comparación mire las fuerzas militares en un periodo similar reclutaron casi 19 mil menores no sé si usted tenía esas cifras pero las son cifras que están están en el congreso se las puede contar son cifras de quién es decir cifras que por ejemplo manejaba el iri uribe cierto cifras que pidió cifras de derechos de petición que hicieron a la fuerza pública en el 2015 la fuerza pública pero menores menores de 18 años menores de 17 de 17 años sí claro los ponen para actividades diferentes seguramente dicen pero igual siguen siendo menores es decir y en muchos casos hubo menores reclutados por el ejército yo lo que estoy diciendo es que como estamos en un país en transición pues evidentemente nadie debería reclutar pero eso eso ataña a las fuerzas militares ahora respecto al conflicto armado interno es tan complicado digamos es tan es tan delito para mí lo que hacen las guerrillas es lo que hace las fuerzas militares digamos no tiene ninguna ninguna diferencia además hablan de que las fuerzas militares no digamos no no hacían vejámenes contra la juventud mire los sacaban cogían niños y les devolvían máquinas de guerra digamos eso no es una cosa que sea muy buena para la sociedad colombiana o para las sociedades en general entonces yo creo que es feo comentar en esa comparación pero creo que hubo igual número de menores reclutados por la fuerza pública y creo que la fuerza pública a pesar de que simplemente tenía unos controles también ejecutó daños respecto a las guerrillas bueno eso es un debate amplio digamos lo de las guerrillas miren hay mucha gente que se fue a la guerra porque era la única alternativa que tenía también en el caso de las guerrillas digamos una zona donde usted tiene no tiene cultivos su papá tiene un cultivo de coca porque es lo único que tiene y le fumigan y la única forma que tiene de encontrar solución a esos problemas es la guerra pues se van para la guerrilla o se van para los paramilitares o se van para el ejército es decir problemas que acá la juventud empobrecida terminó siendo un poco el cultivo para que la guerra la guerra floreciera entonces digamos ese es nuestro punto de vista respecto a ese tema bueno los voy escuchando no sé si alguien quiera pedir la palabra sobre esto que ya había escuchado porque aquí hay muchos puntos que se abren de discusión me quedo con uno que le quisiera también anotar a Jorge pero no sé si también lo quieran mencionar o quieran decir algo de eso María Camila y Julián y es lo que decían lo que dicen el ministro de defensa para abajo lo que decía ahorita el ministro de Chile lo que dicen todos es que la amenaza sigue viva no podemos darnos el gusto de meternos en un servicio militar voluntario y y y enflaquecer por ponernos esos términos a las fuerzas militares cuando tenemos acapar los puntilleros clan del golfo ELN disidencias y delincuencia por todo lado clanes clanes o grupos de narcos importados grupos mexicanos haciendo de las uñas acá entonces la amenaza sigue viva de alguna manera y por eso por eso hay que mantener el servicio obligatorio que esa es la la posición que tenía que tienen desde el gobierno nacional al respecto yo quisiera decir algo sobre esto yo estoy completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo con que la amenaza no se ha ido y seguramente en cuanto a las disidencias con quienes no se acogieron con quienes se acogieron al acuerdo todo el respeto por lo pactado y con quienes no se acogieron al acuerdo pues todo el peso de la ley y creo que y creo que con las demás con los demás grupos armados insurgentes pues también hay que hay que seguir combatiéndolos porque estamos en conflicto con ellos eso no quiere decir que no podamos ir buscando una transición que no se puedan seguir estableciendo diálogos que no se pueda tratar de mejorarlo el concepto que se tiene de servicio militar que dijo Jorge que yo no sabía era el reclutamiento de menores al servicio militar obligatorio y creo que eso es un punto a mejorar porque menores de 18 años pues están siendo reclutados no creo que debería ser así personalmente siento que pues todavía no mejor dicho uno a los 15 16 años no ha establecido su proyecto de vida completamente como para como para ver si obligado a pertenecer a una institución que no sé creo que hay muchos puntos de mejora no creo que se va a abolir de un día para otro el servicio militar obligatorio pero sí creo que se debe ir buscando una transición si queremos construir un país distinto al que nos pensamos por 5 bueno eso que decía eso que decía Jorge ya escucho Julián lo decía justamente a Lirio Uribe en el 2016 que le pedía al gobierno y a las FARC en medio del proceso de paz incluir a los adolescentes reclutados por el ejército durante varios años en la implementación de medidas para sacar a los menores de la guerra de momento yo no he escuchado ese caso que lo haya sumido por ejemplo la jurisdicción especial de paz pero habría que hacerle seguimiento al respecto escucho Julián que me estaba pidiendo la palabra si Ricardo yo quiero decir que efectivamente la situación de violencia hoy en Colombia no es una simple amenaza o una cosa que se pueda dejar de lado es que nosotros estamos viviendo en Colombia la crudeza nuevamente de la violencia y no solo ya no la estamos viviendo únicamente en los municipios de aquellos departamentos apartados ya no lo vemos solo en el Cauca ya no lo vemos en el Meta en Antioquia en el Chocó ya lo estamos viviendo también en las ciudades y lo estamos padeciendo en Bogotá hay tres alertas tempranas para la ciudad de Bogotá una para la localidad de Usaquén específicamente y otra para las 10 localidades y varios municipios circundantes donde se habla de la presencia de las disidencias de las FARC del ELN y son precisamente las estructuras las que están detrás de todo el expendio de drogas de la instrumentalización de menores en las ciudades para el expendio de drogas y para todo ese actuar criminal que los identifica claramente que los ha identificado por más de 50 años nosotros tenemos un país en el 2021 donde han asesinado casi 81 soldados o policías o miembros de la fuerza pública y han herido a casi 310 miembros de la fuerza pública en tan solo 6 meses del año 2021 entonces no me vengan a decir que de pronto estamos viviendo en el paraíso cuando la violencia sigue encrudeciéndose en Colombia y estamos viviendo un conflicto puro y duro en el país sea conflicto sea guerra sea el nombre que le quieran dar pero lo estamos viviendo y no podemos bajar la guardia y mucho menos desestabilizando o reduciendo el número de hombres que prestan algún tipo de servicio en nuestra fuerza pública que a mi juicio a mi parecer sigue siendo una institución honorable respetable y que ha puesto el pecho en los últimos 200 años de pronto Jorge que máquinas de guerra y hable de hacer referencia al caso de Haití yo sería la cuña respecto a ese tema y hasta que a los militares que en este momento están siendo judicializados en Haití no sean condenados porque a ellos los codija la presunción de inocencia y los derechos humanos quienes están en la convención interamericana y en la declaración universal de derechos humanos ellos no son criminales y no han sido condenados en un juicio justo para que se hagan un tipo de sentenamiento ¿Usted cree que la gente del secretario es criminal? ¿Usted cree eso? ¿Cuántas condenas tienen los del secretario de las FARC? ¿Cuántas veces han sido condenados? No sé No sé, dígame No, pues no tengo las cifras exactas ¿Cuántas condenas tienen encima? ¿Cuántas violaciones tiene encima el secretario de las FARC? ¿Pero por qué la pregunte? ¿Usted cree que el general Montoya es un criminal? Permítame terminar por favor respecto digamos que también es importante revisar las cifras según la ley según la ley que estábamos revisando y escúsenme que la debo tener por acá revisando el reclutamiento de personas de jóvenes para que si no estoy más la ley 048 del 93 habla precisamente que el reclutamiento militar es para y ese ejemplo lo vemos muy claro con la situación que se presentó en el batallón de artillería 13 jóvenes porque yo no le veo misterio a la situación que se presentó ayer 13 jóvenes interviene el ministerio público y lo aplaudo porque el ministerio debe garantizar los derechos pero ¿cómo llegaron hasta allá? ¿Cómo llegaron hasta allá? dicen que no hacen redas pero ¿cómo llegaron hasta el batallón los jóvenes? 5 de los 13 jóvenes querían prestar servicio militar Ricardo toca revisar 5 de los 13 jóvenes y los 8 jóvenes pero vea que los 8 jóvenes presentaron toda la documentación y los dejaron recibida en ley y en términos y fueron y fueron simplemente pero además porque termina la personalidad se da cuenta pero ¿qué hubiera pasado cuando no se dieron cuenta? dicen ellos que los están amenazando con llevarlo a zonas de combate en Arauca en Meta en Guaviare y mi pregunta es ¿cómo llegaron a ubicarlos? ¿cómo hacer ese proceso de bueno véngase usted para acá o fueron a buscarlos? en fin esas preguntas que todavía están muy claras el ejército es muy claro en el comunicado y en su punto dice el ejército es respetuoso de acatar la ley de reclutamiento y no realiza redadas y ojalá eso se mantenga pero la pregunta sí queda muy en el aire de por qué estos jóvenes terminaron llegando hasta ese batallón de arquitectura que en Bogotá perdón yo meto la cucharada yo quería responder yo quería responder también pero bueno Camila Camila que pide la palabra rápidamente sí no en verdad es un comentario y es que creo que lo que más daño le hacen a nuestras instituciones es la falta de autocrítica si nosotros no somos capaces de aceptar que nuestras instituciones y las personas dentro de ellas también están cometiendo errores y hay muchas cosas por mejorar entonces vamos a seguir en la misma pelea de siempre mantener lo que ya está obsoleto no cambiar lo que en lo que la no se puede generalizar es que es el tema tampoco generalista no es que nadie está generalizando no se trata de generalizar es que pues hay un caso particular que es el que te está nombrando Ricardo hay otras cosas que fue lo que habló Jorge y creo que simplemente agachar cabeza y decir ve ¿sabes qué? sí hubo un caso en el que el ejército cometió esto esto y esto y hay que impedir que las cosas sigan pasando mejorar los mecanismos de prevención de esas situaciones y continuar y darle pues yo respeto tu posición también destacar también destacar lo bueno que también incluso lo decía Julián el ejército dice estos señores tenían eran estudiantes de estos jóvenes por eso se fueron tranquilamente y no fueron reclutados que también es otro de los puntos que hay que tener en cuenta pero Jorge usted le estaba mencionando a Julián que me llamó la atención y lo anoté acá lo del secretariado no entendí muy bien la referencia de lo de las condenas del secretariado ahorita le respondo eso yo quería responder primero lo del gobierno de Iván Duque lo que pasa es que es muy paradójico este gobierno tenía un montón de como una hoja de ruta para garantizar que el conflicto empezara a disminuir y lo que hizo fue hacerse el de la vista corta y hacer que el conflicto aumentara si usted mira las cifras lo que hizo el gobierno de Uribe o el gobierno de Duque perdón fue garantizar que el conflicto social es decir que las causas generan un conflicto social político y armado aumentara uno lo que ve en la zona si uno le pregunta a la gente que está en los territorios a los que han sido a los familiares de los líderes sociales asesinados y lo que dicen es que pareciera que se están haciendo los de la vista gorda que la guerrilla de las FARC no podía prender un cigarrillo en medio de la pula porque llovían bombas y ahorita los grupos paramilitares por ejemplo que están asesinando líderes sociales lo que uno siente es que están queriendo darle una solución militar a problemas que son políticos y sociales y no necesitamos un ejército para eso necesitamos obviamente hay que tener presión militar pero el servicio militar obligatorio como lo decía muy bien Julián evidentemente pues si es para jóvenes que van a prestar cosas logísticas pues que contraten soldados profesionales y esos soldados profesionales pueden perfectamente enfrentar las acciones pero no podemos pensar que todas las soluciones que tiene que los problemas que tiene Colombia se solucionan vía militar la mayoría de los problemas que tiene Colombia se solucionan con desarrollo con infraestructura con inversión con cambios en las políticas ¿cierto? eso es lo que hacemos con las amenazas que planteaba que escribía Julián la amenaza de Bogotá por ejemplo nada más en Bogotá pero es que que yo sepa que yo sepa las ollas las ollas lo manejan los carteles yo no sé de dónde saca bueno pero eso es que las cifras los utiliza usted ideológicamente usted puede yo también pudiera coger cifras y decir que eso lo hacen los carteles mexicanos digamos es que inteligencia militar las mías son de la descensuridad del pueblo y usted y usted tiene que eso son las disidencias de las FARC donde dice eso lo dice textualmente que las disidencias de las FARC el ELN y diferentes grupos o sea expresadores de superfacientes como los paisan los boyacos los pascuales paramilitares no el que sea el que sea el que sea es que usted no dijo sino unas pero lo que quería decir es que las cifras digamos por ejemplo el acuerdo el acuerdo el acuerdo dice que hay que darle solución al problema a las drogas ilícitas y plantea varias una hoja de ruta berraquísima que no se ha cumplido en el penis lo hubiera implementado si el gobierno le hubiera implementado todas esas ollas hubieran disminuido lo que quiero decir es no estamos diciendo acá que no haya que ejercer presión militar evidentemente sí pero el servicio militar obligatorio digamos no disminuye Colombia tiene la capacidad de tener soldados profesionales para enfrentar eso es más eso es una cuestión también de policía que yo sepa pero más allá de eso la mayoría de la solución a esos problemas no es militar es social sí Jorge que es estructural que es estructural y de fondo pero todas esas amenazas de las que habla Julián que usted también las ve y demás y dice que hay que atracarlas con soldados usted mismo decía ahora ponía el ejemplo de los mercenarios en Haití esos fueron miembros del ejército que se jubilaron muy rápido y el ejército está en constante cambio por esas jubilaciones tan tempranas dejamos que se reduzca el ejército a las mínimas proporciones mientras están estas amenazas porque yo estoy de acuerdo nadie está nadie está poniendo eso el servicio militar obligatorio digamos estamos diciendo para el servicio militar ayuda sí no para 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 primero que los menores de edad no puedan ir nunca más segundo el servicio militar obligatorio el servicio militar obligatorio digamos acá debe haber un montón de formas en que usted pueda hacer que la gente vaya al ejército publicidad incentivos que puedan ir a la universidad que puedan estudiar digamos que garanticen algunos privilegios por parte del estado pero porque tiene que ser obligatorio porque tengo que obligar a alguien a ir a la guerra primero que todo segundo yo no creo que la fuerza pública en Colombia no tenga la capacidad de enfrentarlos lo que decía estas fuerzas militares no podía prender un cigarrillo un guerrillero porque llovían bombas y hoy están haciéndose como el gobierno Duque está haciendo que se hagan como los pendejos o sea no los ve uno actuar mucho según lo que le cuentan a uno las víctimas mismas y la gente en los territorios eso es lo que la gente nos dice oiga el ejército no 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 sé antes uno los veía y ahora uno los ve entonces pareciera que el uribismo lo que quiere es que el país entre nuevamente en confrontación pero estoy dejando al margen acá las fuerzas militares es decir esto es una pelea política ahora respecto a las fuerzas militares que uno tiene que blindarlas respecto a las fuerzas militares que uno tiene que garantizar que la institucionalidad sea fuerte porque acá nadie quiere que la institucionalidad del estado colombiano se flagele pues uno debería garantizar que las fuerzas militares tengan un accionar a partir de profesionales porque tiene que ser obligatorio bueno me queda poco tiempo quería me está pidiendo Camila la palabra se la va a conseguir pero también quería preguntarles algo muy muy corto sobre lo que mencionó Jorge hace segundos hace un buen rato que era sobre la ideologización del ejército si en el ejército adoctrinan si en el ejército ideologizan a los jóvenes pero me pedía la palabra Camila la escucho sí yo creo que el mayor error que se está cometiendo con esta discusión sobre el ejército es meterlo en el ámbito electoral el peor error y hablar de amigos y enemigos del ejército y creo que también es iluso ser antimilitarista en un país como Colombia lo que a mí me parece es que de todos los lados de todas las corrientes políticas de donde sea de la institucionalidad sobre todo de respaldar la labor que hacen del ejército combatiendo los grupos armados insurgentes pero también se debe mejorar lo que toca mejorar entre ellos pues por qué no poner sobre la mesa acabar con el reclutamiento de menores de edad por ejemplo en el ejército yo creo también que es bastante peligroso el discurso de ustedes generalizan y nosotros defendemos pues porque finalmente ambos estamos cayendo ambos bandos estarían cayendo en el error de decir todo lo de esta institución es malo y todo lo de esta institución bueno pues creo que al país no le está haciendo bien esa discusión tonta con fines electorales que no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando evidentemente cada grupo político y cada ideología tiene su percepción sobre el ejército y su ejército ideal o no ejército en algunos casos pero creo que podemos llegar a un consenso y decir pues si el país en este momento necesita un brazo armado para combatir los grupos insurgentes en el país pero debería ser esto, esto y esto y establecer una hoja de ruta media hoja de ruta ya está establecida y está en el acuerdo de paz y ojalá se cumpla y parte de ello es la lucha contra las drogas y si no avanzamos en eso por ejemplo ayer el mismo partido de gobierno y quien es la institucionalidad que debería estar propendiendo por el cumplimiento del acuerdo de paz pues no se muestra a favor entonces también creo que es poner el palo en la rueda y no permitir que se avance en una hoja de ruta que puede beneficiar incluso al mismo ejército y que el brazo armado esté destinado a lo que de verdad debe estar destinado a perseguir consumidores de acuerdo decía usted lo que pasó esta semana con el cannabis con uso adulto que también lo hemos conversado aquí varias veces le iba a hacer la pregunta muy corta y también se la va a hacer a Julián muy corta sobre ese tema que mencionaba Jorge usted que lo vive en Cali con toda la situación del paro unos aplaudiendo la acción de la fuerza pública otros criticándola denunciándola el ejército la fuerza pública toda la institución está ideologizada está fuertemente ideologizada a doctrina quienes están dentro de dentro de sus filas yo creo que no todos pero sí creo que hay una hay una parte que lo está y creo que es muy fuerte y nosotros mismos hemos sorprendido porque así sea a la izquierda tildarlos de enemigos o tildarlos de que todos son malos y la derecha pues protegerlos creo que el ejército no debería tener pues pertenecer ni izquierdas ni derechas el ejército es del país y debe defender la misma fuerza izquierdas y derechas estamos de acuerdo pero bueno que ese fue el planteamiento que usted hizo que había mucha ideologización y por eso le quiero preguntar a Julián para ir cerrando sobre eso que terminamos hablando un poquito también de la estructura misma del ejército de los jóvenes que salen de la institución los adoctrinan hacia un lado político en estos momentos Julián Ricardo yo tres comentarios muy brevemente cuando hablábamos con Jorge yo le decía que a los militares de Haití no se les podía señalar y no se les podía hacer un juicio público en este momento y todo ese tipo de condenas públicas cuando no han sido condenadas por un juez y me decía Jorge oiga Julián pero es que acaso cuántas condenas tiene el secretario de las FARC yo le decía que muchas y se lo preciso hasta el 2012 Iván Márquez tenía 28 condenas y 198 órdenes de capturas y del 2012 con toda la violencia que ha desatado en el país no me imagino cuántas eran y por eso no es equiparable ahora Jorge hacía llamaba unas cifras o traía a colación unas cifras de Alirio Uribe que ahí es donde entra la politización del ejército pero es que usted no tiene politización seguramente porque nuestras instituciones como el ejército tienen el deber constitucional de proteger a todos los ciudadanos indistintamente de la posición política de la raza del sexo del género lo que sea de esta institución tiene que lidiar también de esa manera pero si hay que la politización han sido a que el sexo no mire eso que está diciendo usted es falso cuando usted usted ya usted trae aquí unas cifras que mis cifras son de la defensoría del pueblo por la presencia de grupos armados y usted trae aquí unas cifras de Alirio Uribe que fue el encargado de fraguar las falsas víctimas en contra de varios militares en el país yo creo que ahí la veracidad de cifras pues si entra a pesar de eso esa cifra de Alirio Uribe es una decisión que se hizo de la fuerza pública eso que usted dice no es cierto y esa acusación de Alirio Uribe a usted le puede costar caro así que si usted tiene alguna prueba por favor agregue la derrota Jorge si es que es así pero bueno el tema de la ideologización de las fuerzas militares yo creo Ricardo que ese es el punto con el que vamos a cerrar y yo creo que en ocasiones la gente juzga sin conocer realmente el funcionamiento de nuestra institución los que tienen la oportunidad mataron 6 mil niños pero son pobrecitos ¿cierto? Jorge respetemos las posiciones y respetemos porque precisamente estamos en este espacio de debate usted tiene una posición que cree que es neutral pero usted tiene una posición realmente de derecha la respeto pero es obvio cada uno tiene sus posiciones los que conocen el funcionamiento la educación de nuestras fuerzas militares se dan cuenta que acá hay lo que hay es un contenido académico hay un contenido de derechos humanos hay un contenido de profesionalización de nuestras fuerzas militares yo no me atrevería a llegar a esos extremos como estaban de pronto infiriendo que nuestras fuerzas militares están ideologizadas adoctrinadas en un sector político cuando yo lo que creo es que ellos son entrenados para defender a nuestro país para defender la soberanía de nuestro país para defender la frontera de nuestro país y de esa forma aportar y cumplir con ese deber constitucional que muchos valoramos que otros critican y es válido en un debate democrático pero que muchos colombianos valoramos respetados y sobre todo admiramos su conclusión para cerrar yo tengo que decir yo tengo que decir lo siguiente acá las fuerzas militares no todas pero si un sector muy grande fue desigualizado y fue entrenado entre otras cosas a ver cuando usted tiene un grupo cuando usted tiene por ejemplo movilizaciones políticas que son señaladas abiertamente por ser de izquierda y con una política anticomunista utiliza las fuerzas militares para desaparecer fuerzas de izquierda es decir confesiones ya lo que se ha encontrado por la misma jurisdicción especial para la paz lo que han dicho lo que se ha revelado en varios medios de las fuerzas militares participando abiertamente por ejemplo en el genocidio de la unión patriótica por ejemplo digamos ahí lo que estamos diciendo es las fuerzas militares puestas para defender una posición política particular y un agente privilegiado es decir agente a la que entran los oficiales porque los oficiales en Colombia entran y tienen plata y pueden pagar la carrera de oficialidad los pobres no pueden pagar la carrera y entonces se quedan en los rasos es decir acá lo que estamos diciendo es hubo un grupo político que utilicé la fuerza pública para defender un interés político particular lo que nosotros pedimos es que la fuerza pública sea plural y que deje de ser ideologizada y que plantee digamos la diversidad o que defienda la democracia teniendo diversidad de puntos de vista y obviamente que deje de tener una doctrina de seguridad nacional que plantea como enemigo externo o interno todo por toda axi o todo planteamiento diferente al del orden establecido porque la fuerza pública no está para eso para la política está la política para la guerra está la guerra pero las soluciones digamos los problemas políticos no se solucionan con plomo uno y dos no puede ponerse el servicio la fuerza militar al servicio de una clase particular lo que pasa es que esa clase particular fue la gente que ingresó a la oficialidad del ejército por eso quizás o por eso quizás no por eso es que durante todos estos años durante décadas se han mantenido esa consigna de que el ejército no vote los miembros del ejército no participen de esa manera en política que es quizás un principio que algunos creemos debe mantener sin columna en el ordenamiento constitucional del país para evitar eso para evitar que el ejército termine el ejército de la fuerza pública termine siendo manoseada pues terminamos hablando pero lo terminó de alguna manera algunos sí y algunos miembros del ejército de las fuerzas participando participando en políticas se vio en las marchas que hubo recientemente en varias regiones del país pues a ustedes gracias terminamos hablando o empezamos hablando del servicio militar obligatorio y terminamos hablando por supuesto de lo profundo del contenido de lo que hay dentro de las fuerzas militares en el país pues a Julián un fuerte abrazo a María Camila en Cádiz también un abrazo gigantesco espero que todo vaya muy bien allá y por supuesto a Jorge aquí en Bogotá a ustedes también que nos acompañaron esta noche de la Andrés muchas gracias por estar con nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otro tema aquí para que no atropellen la opinión aquí tú podrás compartir debatir lo que a ti lo que a mí nos pueda interesar son muchas voces unidas en una y este viene a callar unidas que no atropellen